Hola, ¿quién me falta hoy? No falta nadie, ¿no? Por saludar. Vale, pues si queréis, bueno, a la gente que acabáis de conectar está aquí a mi lado, no sé si la veis en cámara, Fefa Álvarez, asesora de Sterni. Y nada, empezamos si queréis, no sé si os ha dado tiempo a echarle un vistazo al documento, si queréis lo ponemos ahora en pantalla un poco para presentarlo y releerlo juntas y juntos y comentamos pues de cada bloque, a lo mejor hacemos así, ¿os parece? Hola, no sé si me escucháis, soy Blanca. Hola Blanca. Ah, por fin, vale. Pues ya está, hola a todos. Hola compis, venga, perfecto. Bueno y a ver, sí, ya, y a Lucía sí que se te escucha, Lucía de Fefa. No sé si estás con el micro a lo mejor activando o desactivando, pero vamos, antes te hemos escuchado. Antes me ha dado la impresión de que no me habíais oído, pero bueno, no lo sé. Ahora perfectamente. Vale, venga, pues saludos. Venga, ¿veis mi pantalla? ¿Hola? Sí, 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 la vemos, la vemos. Bueno, pues lo que os comentábamos es que bueno, de momento es un borrador, ya os lo habíamos pasado a varias personas ya este documento y bueno, luego al final a toda la red para esta reunión por multitud de dudas y de debates y debacles que tenemos con este tema. Y bueno, de momento comentaros que es un borrador, que lo estamos, bueno, que lo queremos o la intención es que fuera un documento de consenso entre las entidades que estamos en la subcomisión de accesibilidad cognitiva de CERMI estatal. Queríamos también haceros una consulta, pues a ver qué os parece. A mí sobre todo, bueno, me interesan las opiniones de todas y todos, pero me preocupa mucho, mucho Aragón, ¿vale? Y bueno, y supongo que entendéis por qué, ¿no? Oseáis mucho los pictogramas, tenéis una relación muy cercana con el tema de Arasac y bueno, queríamos saber un poco vuestra opinión sobre este documento y sobre todo para intentar entre todas y todos buscar soluciones a multitud de respuestas, ¿no? Sobre cómo usamos, hay gente, bueno, que nos dice o que intuimos que puede ser que estemos dando un mal uso, que debemos mejorar, que debemos pensar o plantear cómo estamos usando los pictogramas, ¿no? Y un poco la idea es que yo estaba escuchando desde hace mucho tiempo todo esto, pero de hecho lo planteaba en esta subcomisión, oye, ¿dónde está todo esto, no? Escrito, ¿hay algún documento que nos ayude a entender rápidamente lo que está ocurriendo? Sí que es verdad que hay un documento previo que se menciona en esta guía en el que se habla sobre la señalización universal, pero sí que no se hace distinción entre otros usos de los pictogramas en ese documento. Por eso se planteaba este como una guía, como un primer paso que enlace a ese o que nos ayude a entenderlo, ¿no? Entonces, simplemente este documento empieza pues con la definición de accesibilidad cognitiva que hizo esta propia subcomisión. Aquí nos apuntaban personas que le hemos pasado el documento que faltaría, y tienen toda la razón, una definición que además nos va a aportar FEFA posiblemente, de pictograma, de que es un pictograma, si la quieres ver. No recuerdo dónde la he sacado, pero la buscaré, buscaré de dónde la he sacado, si no lo encuentro, pues ya la vemos, la estudiamos y ya veremos si se valida. Hay una definición sencilla, digo, es una definición sencilla, que sería un pictograma es una representación gráfica sencilla, un dibujo o símbolo que representa un espacio, una acción o una actividad. Cuando se usan pictogramas es porque se quiere que los entiendan todas las personas. Hay unas definiciones mucho más complejas que las dan los expertos lógicamente en diseño gráfico y en el estudio que se hizo con todas las entidades del CERMI y con el apoyo de la Fundación ONCE, se decía, para que veáis un poco la diferencia entre la primera y las que se utilizan habitualmente, se decía que un pictograma es un signo icónico que en su elementalidad visual transmite un significado con simplicidad y claridad más allá de las fronteras culturales, lingüísticas o cognitivas. Como comprenderéis esto, pues es más complejo que decir que es una representación gráfica sencilla que representa un espacio, una acción o una actividad. Bien. Entonces, aquí planteamos usar la primera definición, básicamente por coherencia, ¿no? También. Por entendernos. Por entendernos. Pero bueno, la incorporaremos y también lo pasaremos, ¿no? Para que se vea. Vale. Y entonces, un poco continuaba el documento diciendo que, bueno, que lo que queríamos es destacar tres usos principales, no sé si ocurre alguno más, pero bueno, de los pictogramas en la CCLA cognitiva y compartir algunas sugerencias, recomendaciones o criterios que podamos tener en común al usarlos, ¿no? Y decíamos tres, ¿no? Señalización universal en entornos de uso público, sistema, los pictogramas como sistema aumentativo y alternativo de comunicación y luego los pictogramas cuando se usan en la ilustración de documentos en lectura fácil. ¿Vale? No sé hasta aquí si veis bien los usos. Empezamos a… ¿Seguimos? ¿Os parece? Sí, sí, yo creo que sí. Genial. Nos paráis cuando veáis algo que queráis comentar. ¿Vale? Bien. Pues en el primero de los usos, que es el de señalización universal, decíamos que se deben emplear los pictogramas, por ejemplo, medios de transporte, hospitales, museos, bibliotecas, y que se deben siempre validar, ¿no? De hecho, hay una norma sobre la validación que recomienda al menos que en esa validación estén unas 50 personas, ¿no? Y que no deberían requerir estos pictogramas una capacitación específica para poder comprenderlos y usarlos. De ahí un poco, bueno, eso contrasta con el siguiente uso que precisamente los pictogramas del sistema aumentativo y alternativo de comunicación, por lo menos lo que yo conozco de ahí, es que sí que se requiere una capacitación, ¿no? De ahí un poco esa distinción. Incluso a lo mejor se podría presentar esto en bloques comparativos, ¿no? En este sí y en este no, ¿no? De hecho, un poco para responder, yo creo que muchas veces se usa ARASAC y se usan los pictogramas de SAAC precisamente por lo que comentaba Óscar en una de las reuniones, porque es una plataforma gratuita, es de forma muy fácil de uso y al final usamos esos pictogramas muchas veces por la facilidad de uso que tiene la plataforma. Pero ¿qué pasa si aportamos bancos de pictogramas con licencias libres que existen como pictogramas para todos? Es el proyecto que en su día participó en Plena Inclusión de Fundación ONCE, del que, bueno, luego hablaremos de un manual que dio a lugar, que tiene, bueno, en este caso es reducido, son unos 16 pictogramas, pero están ahí para usarlos. Luego están páginas como AIGA, The NumPriest o Pictogram, que tienen multitud de pictogramas con, bueno, con un diseño más, quizá más genérico, ¿no? Comparado con el ARASAC o con otros pictogramas de tipo SAAC, ¿no? Y aquí os damos dos recomendaciones que ya hemos mencionado. La primera es precisamente ese manual que mencionábamos y que, bueno, pues si no le habéis echado un vistazo, os recomiendo, además es muy fácil de leer, son unas 30 páginas o algo así, y es muy sorprendente, ¿no? Que hay una de las cosas que se descubría es que precisamente el pictograma de ascensor, que se supone que es universal, hay muchas personas que no pasó, ¿no? No pasaron la prueba o el de punto de encuentro. No, no pasaron la prueba, porque es verdad que no debe, lo que decíamos, que no debe requerir una capacitación específica para poder comprenderlos y usarlos, pero también hay que reconocer que hacer una abstracción de determinados espacios o determinadas acciones resulta muy complejo, con lo cual es verdad que a veces conocemos los pictogramas, sabemos lo que significa porque los hemos visto varias veces en el entorno en el que están, ¿no? Y relacionados con la acción o con la actividad a realizar. Si no los has visto, si no te has movido, si no te has parado a ello, a fijarte, pues es verdad que no se comprenden. Y también hay que entender que muchas veces con el de punto de encuentro, por ejemplo, que no se entendía nada, pues los de punto de encuentro suelen estar en espacios como aeropuertos, que a las personas que nos hemos movido, que hemos viajado, nos parece lo más normal del mundo conocerlos y entenderlos. La primera vez no sabíamos qué significa, pero a la tercera ya sabes qué significa, pero luego te das cuenta que, claro, muchísima gente no ha ido a los aeropuertos, no ha viajado, no tiene por qué entender ese símbolo. Claro, y bueno, y es un símbolo que se usa de manera a lo mejor más puntual porque es para situaciones de emergencia, pero el de ascensor es el que más sorprende, ¿no? Que no se entiende, que se confunde con el de baño, en fin. Entonces, bueno, se menciona aquí en este manual y, bueno, es muy interesante también que cuenta un poco cómo fue el proceso de creación de ese espectorama, de testeo y que además en ese caso solo se testearon con 15 personas, pero bueno, es muy interesante la información que se aporta. Y luego está aquí mencionada, enlazada, la norma ISO, que es precisamente esta que referenciábamos aquí, ¿no? Por si se quiere echar un vistazo. ¿Pasamos al siguiente bloque? Bueno, como el documento es muy breve. Lo que digan ellos, no sé, ellos, ¿no? Nos paráis cuando veáis, ¿vale? O si queréis al final, como el documento es muy breve, pues luego compartimos. Bueno, como sistema alternativo y aumentativo de comunicación, bueno, que sabéis que son formas de expresión distintas al lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar y o compensar las dificultades de comunicación de muchas personas, bueno, pues con dificultades para expresarse porque no tienen el lenguaje oral reducido o directamente a lo mejor no tienen desarrollado el lenguaje oral, ¿no? Y se recomienda emplearlo solo en la señalización de entornos que se utilizan intensivamente, bueno, por personas que usan estos pictogramas, ¿no? Pues yo he imaginado, viviendas o centros de entidad a lo mejor que se utilicen como refuerzo a ese sistema alternativo o aumentativo de comunicación. Aquí lo que un poco se lee es que es mejor no utilizarlos en espacios públicos, ¿no? Porque precisamente se necesita esa capacitación y, bueno, por algo también que se ha venido diciendo, que son muchas veces símbolos que son bastante infantiles, ¿no? Siempre también se dirían validar, debemos comprobar que se entienden, aunque estén subidos a Arasac no quiere decir que vayan a ser comprensibles por las personas que lo vayan a usar y requieren esa capacitación y práctica para poder comprender o usarlos. Bueno, pueden con el pictograma, está, por supuesto, Arasac y, bueno, un enlace precisamente a la página de Arasac explicando un poco qué son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, ¿vale? Sí, pero básicamente la diferencia es que es un lenguaje. Claro. O sea, son pictogramas que lo que hacen es sustituir palabras. No, 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 no son pictogramas en el sentido que decíamos que es una representación gráfica. Es como si fuera lengua de signo, un poco, sino... Eso es, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, todas las demás críticas que se le hacen de si son infantiles, de si no lo entiendo, de montones de cosas o incluso del propio diseño gráfico, hay que entenderlos porque no son pictogramas en el sentido que estamos hablando, pictogramas que se incorporan en los espacios de uso público como señales o lo que decíamos del ascensor, el aseo o la flecha de dirección. No tienen ese sentido, es un lenguaje en sí mismo. Entonces, al final, mezclar las dos cosas crea muchas dificultades a la hora de la estandarización, a la hora de la universalización de esos pictogramas, pero también nos crea, y eso hay que tenerlo en cuenta, una gran dificultad con los propios diseñadores gráficos, que como entienden que eso no son pictogramas en el sentido universal y estricto del que estamos hablando, pues están absolutamente en contra de su uso. Luego que además tampoco es un lenguaje universal en sí mismo, ¿no? No, 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 no es el lenguaje universal. Cada entidad utiliza... O sea, y hay varios sistemas, está en el Asapro, si te pones a rebuscar está el Blitz, está, en fin. Entonces es un mundo muy complejo, ¿no? Y los demás estáis callados porque os gusta oírnos o...? ¿Seguís ahí? No hemos perdido la conexión, ¿verdad? Sí, sí, estamos escuchando. No, es broma. Es que yo no estoy tan acostumbrada como parecéis estar los demás a estar en un ordenador y eso que está Olga aquí. Si yo iba a estar en mi casa sola... Estarías llorando de la tristeza. Me entra un agobio. No, ahora seguro empezará. Que yo soy un poco mayor ya. Ahora te vas a asustar de posiblemente las preguntas y comentarios. Así que luego hay mucho... Suele haber mucho... Perdonar, perdonar. Nada, acabamos. Los pictogramas como ilustración en documentos en lectura fácil. Bueno, se incluye aquí la lectura... Bueno, de hecho debería poner aquí que esta cita, la definición viene de la norma experimental. A ver, citar norma, otra definición. Vale, está aquí, pero no está explicitado que esta definición viene de aquí. Hola. Sí. Hola, soy Óscar, ¿me escucháis? Sí, sí. Óscar Canarias. Por fin, muchas gracias. Nada, nada, solo para comprobar. Vale, genial. Muy bien. Pues nada, se emplean para ilustrar el documento de todo tipo, libros, planos, infografía o materiales visuales. Se deben validar por al menos tres personas. Aquí tenía razón también una persona que no hemos citado también la fuente. En este caso sería la norma UNE, por eso hemos puesto lo de tres. Según las pautas europeas sería al menos una. Podremos poner incluso las dos citas, ¿vale? Si os parece. Y luego se debe cuidar que no sean infantiles, si son para población adulta, claro. Y reflejen la diversidad humana. Precisamente esto estaba pensando ahora que deberíamos ponerlo en todo. En general, como recomendación para cualquier uso, ¿no? De hecho, bueno, creo que hemos comentado alguna vez alguna entidad de Reino Unido que hace esto muy bien. Pero en temas de ilustración más que de pictogramas. Pero bueno. De hecho, el otro día haciendo, bueno, las cuentas de plena inclusión que estuvimos poniendo los pictogramas, pues una de las cosas que me destacó al buscar es que precisamente encontré muchos pictogramas. Buscaba pictogramas de reuniones y casi todas salían con corbata. Sí, entonces, bueno, por hacernos una idea, ¿no? De a qué nos referimos. Y una de las recomendaciones que también nos sugerían, que a lo mejor podríamos plantearnos, incluirla en otros bloques de estos usos, es que si se desea transmitir una idea genérica, por ejemplo, un museo, y esto lo hablábamos, ¿os acordáis? Esto salió sobre todo de La Rioja, nos comentaba Laura, en cuanto a los mapas, ¿no? Que es más interesante, en lugar de poner una ilustración, un pictograma de museo, si quiere hacer referencia al Museo Reina Sofía o al Muenheim o algún otro, ¿no? Que pongamos una foto realista porque significa mucho más, ¿no? Muy buena recomendación y, bueno, pues nos planteamos. Ahora hacemos, si queréis, en el debate, pues si lo incluimos en los otros tres bloques o como recomendaciones genéricas al final, tanto el tema de la infantilización, la diversidad humana y este último, ¿no? Banco de imágenes con licencias libres, igual, por aportar, pues en Google Imágenes dispone de un filtro para buscar imágenes libres, Pixabay, Flickr, bueno, no sé cómo se pronuncia, Flickr o Flickr, o Wikipedia, como, en fin, un poco para responder a esas necesidades, si necesitamos imágenes libres, las podemos encontrar en otros espacios si queremos fotos más realistas. ¿Y cómo aprender más en cuanto al uso? Bueno, citábamos aquí la norma experimental, pero evidentemente tendríamos que incluir aquí el Easy to Read, ¿no? El Inclusión Libres, las pautas de Inclusión Libres, ¿vale? Aquí, leyéndolo en voz alta, al final te das cuenta de más cositas, pero bueno. Y ya está, en principio el documento y si queréis, bueno, pues compartimos, si queréis un poco qué os parece, comentarios, preguntas, dudas, es el momento aquí de aprovechar a Cefa. No, de aprovechar el conocimiento compartido para mí es muy importante. Bueno, pues... Hola. Hola. A ver, yo creo que en primer lugar habría que introducir los conceptos de símbolo e icono. Es decir, cuando nosotros tenemos un signo, ¿vale? Ese signo, que es un elemento que ayuda a comunicar, pues puede ser más simbólico o más icónico. Es decir, puede estar más cercano a un mensaje convencional, pues por ejemplo, la asociación que hacemos del corazón con el amor, sería un símbolo, o más icónico en el sentido de que la figura, el signo, está más vinculado a la realidad. Por ejemplo, en la Biblioteca de Pictoramas de Fundación 11, el inodoro para el tema del baño, ¿no? Para señalizar el baño. Entonces, yo creo que de algún modo el documento debería reflejar esa cuestión de que todo pictograma puede tener un elemento más simbólico o más icónico. Eso por una parte, desde el punto de vista, yo creo, para darle a lo mejor una vuelta un poco más técnica, ¿no? Y que planteemos que efectivamente, con independencia de los usos, luego también tenemos en cuenta esa variedad. Y luego, con respecto al tema de la señalización, Una conclusión muy importante del documento de la Biblioteca de Pictoramas de Fundación es la vinculación del signo con el espacio. Es decir, que efectivamente, al estar el dibujo del ascensor en una pantalla de ordenador, como hicisteis, como se hizo en su momento esa prueba, pues efectivamente se descartó. Pero, sin embargo, una vez que está vinculada al espacio, es mucho más probable que haya una capacidad de reconocimiento. No digo que no se deba hacer esa prueba en abstracto, pero sí que a lo mejor, para evitar el sesgo de la abstracción, deberían hacerse las dos pruebas. Es decir, que a lo mejor habría que plantear, en cuanto a los pictogramas de señalización, que se haga esa doble prueba en abstracto y vinculada al espacio en el que está establecido, asumiendo que, por supuesto, puede ser en un momento dado, puede tener alguna dificultad. Pero yo creo que ayudaría a eliminar determinados sesgos. Entonces, luego, respecto a los pictogramas, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, el problema es que son lenguajes, son idiomas en sí mismos. Entonces, hay una diferencia entre una cosa y otra, y por eso yo creo que la conclusión que habéis puesto es correcta en cuanto a que los pictogramas para señalizar, tipo Arasac, pues entiendo que se puedan utilizar en ámbitos donde personas que tienen esa dificultad de comunicación o utilizan ese lenguaje, pues efectivamente se pueda reforzar. Pero el uso que se está dando, por ejemplo, en algunos ayuntamientos, a mí me cuesta. A mí me cuesta, es algo que ya hemos comentado en alguna ocasión de manera más privada, pero a mí me cuesta. Y en tercer lugar, el tema de la ilustración en documentos de lectura fácil, soy escéptico. Cada día que nosotros hacemos, cada vez que hacemos nosotros validaciones, en algunos casos con pictogramas y tal, cada vez lo rechazan más. Es decir, se nos piden imágenes bien fotográficas o ilustración realista. Siempre más fotografía que ilustración. Pictogramas suelen suscitar rechazo. Otra cosa son los pictogramas tipo The Now Project, como los que tú comentabas, Olga, para las cuentas. Ese dibujito, que en un momento dado te puede representar un concepto o que te vale para un capítulo que vinculas tú, un capítulo de un libro que vinculas tú con un dibujito a tal, en esos casos, para algo más global. Pero tan vinculado a una ilustración como pueden ser las fotografías o como, por ejemplo, hace Change, lo que citabas tú en Reino Unido, que hace muchas esas ilustraciones que tienen un estilo tan peculiar, pero que además tienen mucho impacto. Pero no son pictogramas. Claro, no, por eso, por eso. Es muy atractiva. Eso es lo que quiero decir. Que una cosa es la ilustración o la fotografía y otra cosa es el pictograma, ese simbolito, que en un momento dado puede agrupar un capítulo o que dices tú museo. Pues museo lo represento de esta manera y le doy ese significado dentro de una determinada obra o lo simbolizo. Pero más allá, yo, vamos, por la experiencia que tenemos nosotros en los grupos, soy cada día más escéptico con el uso de pictogramas como ilustración en lectura fácil. Muy bien, totalmente de acuerdo. Sí, sí, perdona. Antes de que sigamos, yo estoy completamente de acuerdo con que las pruebas se deben hacer vinculadas al espacio. Y te diría más, si se pueden vincular al espacio o a la actividad o a la acción, mejor. Y no repetimos. No hay que hacer dos. El problema es que en aquella ocasión, y a veces os ocurrirá, supongo, pues no tienes esa posibilidad o económicamente te resulta muy costoso o lo que sea. Pero siempre que sea posible es mejor. Entonces, si se tiene esa posibilidad, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí el reconocimiento no solo va a ser mejor, sino que además va a ser el aprendizaje de ese propio uso. Claro, yo entiendo que en este sentido también se quiere hacer una biblioteca donde se pudieran usar en varios espacios. Entonces, sí que tendría sentido tanto validarlo en abstracto como en uno o más espacios. Pero el ascensor lo vas a encontrar en montones de espacios, pero en el espacio en el que vayas a hacer la prueba se va a identificar y se va a aprender. Y cuando te lo encuentres en otro lado lo vas a identificar igual. Claro, ahí yo creo que sería, al hilo un poco de lo que decía al principio, diferencia símbolo-ícono, que hay muchas cosas que al final es por aprendizaje. Entonces, utilizamos elementos más simbólicos que icónicos. Con lo cual, es decir, a lo mejor el documento de algún modo sí que tiene que recoger que hay algunos pictogramas que no se parecen en nada a lo representado, pero que como los hemos aprendido y ya están tan generalizados, aceptamos eso. Otra cosa es que a lo mejor haya que plantear, investigar sobre si es más adecuado que esos pictogramas sean más icónicos o más simbólicos. Eso es una cuestión, digamos, que sería entrar en una profundidad mayor. Pero, de partida, yo creo que sí que el documento debería plantear que hay pictogramas que son muy simbólicos, pero que están aprendidos e interiorizados en la sociedad y, por lo tanto, no merecen sustitución. Son esos y punto. Mientras que hay otros que a lo mejor tenemos que tender a hacerlos lo más icónicos posibles, pero si no, en un momento dado, plantear uno simbólico puede ayudar para aprenderlo por convención social. Eso es. De todas formas, se trata de hacer un documento que primero diferencie entre lo que llamamos pictogramas en los tres ámbitos, digamos, para luego ya avanzar en otro con la profundización de los criterios de cómo se deberían hacer, ¿vale? Vale. Porque también es importante otras conclusiones que se han sacado, no solo del estudio de aquel, sino de otros, ¿no? Pues que siempre que sea posible se acompañen de, no sé, en el del transporte. Pues decíamos que se acompañe autobús o taxi, vamos, bus, taxi, no sé qué, porque ayuda a identificar. Y también está lo de la, que hay que tener en cuenta el testeo desde lo visual, desde la percepción, que normalmente se olvida. Y entonces, al final, hacemos pictogramas que luego no se distinguen cuando, bueno, cuando hay una dificultad visual o cuando hay una circunstancia atmosférica que te los ha dificultado. Desde luego, el objetivo, como entenderéis del documento, no es para nada profundizar y el detalle técnico que ya existe, bueno, pues documentación y que desde luego tenemos que desarrollar mucho más e investigar, sino poner sobre la mesa, bueno, pues eso, tres usos y unas recomendaciones rápidas para un poco intentar ayudarnos a resolver estos misterios, estas dificultades que estamos teniendo de, pues, lo que estamos comentando. Lo estamos usando bien, pues, estas interrogantes, ¿no?, de los ayuntamientos, ¿está correcto ese uso? Deberíamos plantearnos, pues, otro. Por eso, también queríamos, bueno, pues, por vuestra parte, Madrid, entiendo que, que, que os, con estas incorporaciones, os parece adecuado el documento y queríamos consultaros al resto de las federaciones. Si lo veis, si os suena con sentido, si veis otros puntos de vista, bueno, pues, antes de seguir, ¿no?, vaya a ser que no estéis de acuerdo y que nos estemos, bueno, pues, dando un poco, ¿no?, poniéndonos un poco la zancadilla unas a otras. Entonces, como es un tema, pues, delicado, pues, queríamos saber, por vuestra parte. Hola, yo, bueno, a ver, yo, es verdad que, en cuanto a pictogramas, mi conocimiento es bastante cero, pero sí que es verdad que estas dos semanas atrás, yo he estado haciendo el curso de accesibilidad para profesionales, ¿vale?, accesibilidad cognitiva, donde hemos hablado de la parte de pictogramas, lectura fácil, evaluación de toros, un poco, así muy general, ¿eh?, mucho mero, pero sí que una duda que surgía a todo el mundo era cuál era el pictograma correcto, no sé, es como, ¿por cuál nos decantamos? Tenemos Arasac, tenemos mil páginas donde hay pictogramas y los sacamos, pero, pero me pedían, no sé, me pedían un poco como, dinos cuál es la norma para sacar el pictograma correcto y cuál usamos. Claro, me gustaría. Prefeta mágica. Bueno. Un poco la varita mágica y no sé si se puede llegar a un acuerdo de algo, porque también es verdad que, por ejemplo, las personas, las entidades que trabajaban con autismo, los pictogramas que usaban no tenían nada que ver con los pictogramas que utilizaban en otras entidades que son más mayores o que, bueno, que tienen otro tipo de discapacidad. Entonces, claro, tampoco podíamos llegar, hubo mucho debate porque no podíamos llegar a ningún acuerdo en cuanto a cuál era el mejor pictograma de utilizar. Es que lo que estamos intentando transmitir, Blanca, es que depende del uso y no existe y encontrarás el perfecto, entre comillas, pues para una persona, a lo mejor, de manera individual, para un sistema alternativo y movimentativo de comunicación. Pero tenemos que diferenciar el momento, en el lugar, para qué lo estamos usando, ¿no? Luego también yo pensaba o consideraba que, bueno, que cuando como organización, ¿vale?, defendiéndonos más como organización, nos decantamos por la utilización de un tipo de pictogramas, que sigamos siempre, que seamos coherentes, no sé, que cada vez que hagamos un documento o un uso que utilicemos la misma línea, si son como más, no sé, imagínate, son en color, pues que siguen más siempre en color y no unos en color y otros en blanco y negro. No sé si eso es factible o es así o daría igual. Yo lo digo por una cuestión de aprendizaje, porque si al final nosotros lo que organizamos aquí o los programas de nuestras jornadas, por ejemplo, utilizamos siempre el mismo estilo, también se produce un aprendizaje de las personas con discapacidad que vienen o que participan en estas jornadas, de alguna manera. Entonces, si cada vez vamos cambiando el tipo de pictograma que utilizamos, no sé si tampoco es bueno, no sé, lograr algo de coherencia dentro del que se puede usar todo, no sé. Sí, sobre todo una intervención, y dejo ya a mi compañera. Para nosotros, por ejemplo, está la responsabilidad, lo que está diciendo Blanca, a mí me parece que tenemos que ser coherentes, ¿vale?, pero bueno, que no tiene la misma repercusión si nosotros hemos utilizado un determinado tipo de pictogramas en una guía y luego vemos que en una guía que hemos editado propia, pues yo qué sé, de cómo hacer la compra o de ahorro energético y demás, a que tú plantees esos pictogramas a una administración pública, a un hospital, que estás obligándolos a que eso que tú ya has hecho, o sea, sea su seña de identidad en todos los hospitales de la red o en todos los edificios. Entonces, ahí yo creo que tenemos un peso sobre nuestros hombros que a mí por lo menos me da un poco de vértigo. Totalmente. Sí, sí. Vale, chicos, os dejo con mi compañera Sandra, ¿vale? Os escucho luego. Gracias. Hola. Hola. Soy Óscar. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en lo que se dice aquí. Ahora, me parece muy difícil buscar estándares en esta cuestión. Entonces, yo creo que las claves son el uso y la capacitación. Yo creo que hay muy pocos pictogramas que no necesiten capacitación, muy poquitos. Y si nos vamos a personas que tienen TEA, ellos nos lo van a decir, ¿no? El otro día estaba en una ponencia diciendo que hay que ver si los coles con esa secuencia de pictogramas de Arasac están teniendo los resultados que podrían tener probando otro tipo de imágenes, ¿no? Para mí es muy importante contar con las bases teóricas que ya existen hasta ahora, con las normas, con esas 91-86 que tú dijiste y con todos los documentos que hay. Pero además señalaría otra cuestión y es que hay pictogramas, por ejemplo, del Código Técnico de Edificación que no se está capacitando a las personas y que sí que son de olvidado cumplimiento. Entonces, igual, si queremos estar en la comunidad y no estamos utilizando esas imágenes, me explico, o esas tonalidades dentro de las publicaciones, pues estamos haciéndole un flaco favor a las personas que sí que pueden tener esos recursos cognitivos para capacitarse y entender esos pictogramas. Nosotros estamos probando un sistema ahora para poner la sede, una sede grande, la que tenemos en Gran Canaria, que son 300 metros cuadrados, que tiene una parte muy pública y donde cada vez vienen más organizaciones diferentes, no solo de discapacidad intelectual. Y hemos optado por hacer una doble señalización en foto y pictograma, añadiendo un código de colores y un braille. Y lo hemos probado con mayores, porque tenemos acceso a mayores. Entonces, hemos hecho una probatura con dos poblaciones diferentes, para personas mayores y para personas con discapacidad intelectual. Y es evidente que no todas las personas que lo han probado lo entienden, pero sí que nos sentimos un poquito más seguros a la hora de llevar a cabo la prueba del agua con gas que le decimos aquí. Genial. Gracias, Óscar. ¿Más cositas, más comentarios? Bueno, yo hago una breve intervención. Únicamente, un poco la línea que se había comentado a las compañeras, yo a nivel de pictogramas también estoy un poco pez, entonces poco voy a poder aportar. Lo que sí estoy de acuerdo a lo que comentaban las compañeras, de la necesidad de hacer una especie de unificación. Con ello no quiero decir que tengamos que todos utilizar igual el mismo tipo de imagen o pictograma para cada una de las cosas. Digamos, también yo querría decir darle un poco de rienda también a la creatividad, pero sí de alguna manera decir, bueno, en este tipo de documentos utilizar este tipo de pictogramas, perdón, este tipo de imágenes o dar preferencia a la fotografía cuando se trate de un documento de este estilo. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero que todos un poco, no vayamos un poco cada uno a nuestra bola, digamos, aquí utilizamos Arasac, aquí utilizamos esto, aquí resulta que hacemos este tipo de dibujo. Y luego también, así establecer unos criterios sobre cómo tendrían que ser los dibujos o las ilustraciones. En el caso de, a la hora de tener que explicarle, por ejemplo, a un ilustrador, cómo tiene que, no cómo tiene que hacer su trabajo, pero digamos, enfocar un poquitín el tipo de ilustración que se debe hacer para que sea lo más accesible posible, ¿no? Algo así. Sí, bueno, en eso tenemos, bueno, algunas indicaciones precisamente en el manual que citábamos de Fundación 11. En este caso es solo para señalización universal. Creo que, bueno, estaba pendiente que Blanca de Tutelares nos pasara alguna recomendación en cuanto al vídeo de Óscar, que realizaron en su día, sobre cómo hicieron para que fuera más accesible, con eso a lo mejor podría ser un buen punto de partida en cuanto a eso. Y también podríamos hablar con Clara Luna, la ilustradora, que tiene un TFM que yo todavía no me he podido leer, pero que ha hecho un trabajo, bueno, pues de universitario sobre ilustración, que también puede ser muy interesante. Y, bueno, supongo que también aprenderemos mucho la jornada del lunes que viene de diseño, ¿no? Que ahí también supongo que se mencionará. Venga, perdón, ¿te he cortado Blanco? No, yo me iba a referir a la primera parte de lo que planteabais sobre la coherencia. Yo estoy, vamos, absolutamente convencida de que al hablar de pictogramas de los primeros, de la señalización de entornos de uso público, tiene que existir esa coherencia. Si no, es absurdo, porque no se llega a conocer o a facilitar ese pequeño aprendizaje imprescindible o gran aprendizaje, dependiendo de la capacidad de cada persona. Si os fijáis, cuando vais a los aeropuertos, a ningún diseñador se le ocurre cambiar los pictogramas ya reconocidos, de salida, entrada, el avión, ¿por qué? Porque sería una auténtica locura, si ya cuesta para determinadas personas que no están acostumbradas el aprender y el conocerlo, o que vienen de otras culturas o lo que sea, imaginaros lo que significaría cambiarlo continuamente. Pues esa reflexión hay que trasladarla también a otro tipo de actividades. Ahora, con el tema de las ilustraciones en un libro o en no sé qué, porque en ese caso hay una parte de actividad. Claro, ahí a mí me parece que es absolutamente, o sea, es lo contrario. La ilustración tendrá que tener unos criterios básicos, pero no podrás respetar, no podrás ser coherente. Si yo estoy haciendo una guía de Madrid o estoy contando el cuento o estoy contando el Quijote, las ilustraciones no tienen nada que ver. Ya sé que es un ejemplo tonto, pero a lo mejor en otro tipo de usos, como os decíais, estoy poniendo pictogramas en un entorno propio de la asociación o en un centro, no sé, ahí sí, o los que repetís en determinados documentos, ¿no? Sí, sí, y cuando hacéis el del balance, pues el año siguiente no los cambiéis. Claro. Porque si no, o la programa de acto, a lo mejor sí que tiene sentido. Claro, común. Pero eso, para guías, para cuentos, ilustraciones, pues, Blanca, perdón. No, perdonad, perdonad, no, pero que también al nivel, yo me refería también, pues, por ejemplo, a las guías que salen de plena inclusión. Todos estamos haciendo mil guías. Las guías de cómo gestionar el dinero, cómo consumir, no sé qué, guías de sexualidad, que al final cada uno usamos unos pictogramas y unas cosas diferentes. No sé si, no sé, que algunas sí que, a ver, que son fáciles de entender al final y que todos elegimos en función de que sean fáciles de entender. Pero no sé si como organización también, pues, por pertenecer a plena inclusión, pues, esa parte de que nuestras guías, cuando te has aprendido el picto de cómo se maneja dinero o que dinero es una moneda y un billete, pues, que todos utilicemos la moneda y el billete cuando hablemos de dinero. Pero no sé si eso es factible o, al final, también, también. Yo no le veo tanta dificultad y tanto problema, es decir, a lo mejor, pues, desde comunicación, tú que tienes los dos sobrevitos, quizás sí que le ves más sentido, pero a nivel de accesibilidad cognitiva, yo no le veo tanta dificultad, siempre y cuando esté validado. Claro. Bueno, pues, a lo mejor sí que es verdad que yo lo pienso en la comunicación, en el nivel de comunicación, de coherencia y de imagen también, a lo mejor, o de… Y yo pienso que, si nos ha costado ponernos de acuerdo para usar el TRE por todo el mundo o algún tipo de letra, pues, imagínate si tenemos que usar todas las ilustraciones. Pero sí que se está trabajando eso cada vez más y yo creo que CEAPAT ha tomado ahora el pulso, o sea, el pulso, la continuación de ese banco de imágenes que se hizo de Fundación 11 y, de hecho, bueno, tengo pendiente a escribirles a ver cómo van, ¿no? Lo que pasa es que siguen debatiendo todavía entre si se deben, aunque Cristina Larraz, que es la que lo lidera, lo tiene claro, se sigue debatiendo todavía en si utilizar determinados pictogramas que provienen de los lenguajes, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación o no, de partir del diseño previo. Y ahí yo creo que hay que dar un salto y hay que decir, todos aquellos pictogramas que ya están, que ya existen, que son utilizados por todo el mundo y conocidos un poco en la línea de lo que decía antes Óscar, vamos a, esos símbolos, vamos a darlos por válidos, sean muy icónicos o poco, nos da igual, vamos a darlos por válidos, vamos a enseñarlos y luego vamos a meternos en aquellos que, bueno, pues, que requieren un diseño o a complementar los que ya están. Lo que decíamos, póngale usted siempre la palabra metro o la palabra taxi o la palabra bus o añádale al símbolo del aseo, de la mujer, el simbolito de la mujer en el aseo, una taza de baño que de esa manera lo va a entender todo el mundo o que tampoco, porque culturalmente hablando, pues, hay gente que no tiene ese tipo de retretes, ¿no? Pero bueno, se entiende que es más fácil de así, ¿no? Vamos a ir complementando ese tipo de cosas, pero no creándolo y están un poco perdidos en ese sentido. En cuanto a ese diseño, se ha cizado antes un tema que me parece muy importante que es el de utilizar las imágenes, las fotos realistas y eso también creo que puede ser útil, lo habla Olga solo en el caso de la lectura fácil y ha hecho la reflexión en voz alta. Lo podemos utilizar en otros campos y yo estoy convencida que en la señalización de ciudades, pueblos, etcétera, es fantástico utilizar ese tipo de imágenes, porque si tú vas a esa o vives en esa ciudad, lo vas a relacionar muchísimo más fácil que si te inventas el logotipo del ayuntamiento, que ya los ayuntamientos no son como los dibujamos, ni siquiera en la última, en la última, en lo último que ha propuesto el CERMI de Madrid, con todo cariño y con todo respeto para ellos, pero que se lo han propuesto a los ayuntamientos de la Federación, a la Federación de Municipios de Madrid, y ese dibujito, ese símbolo, ese icono, como lo queráis llamar, del ayuntamiento, ya no existe, ya no son así. Son edificios súper modernos en la mayoría de las ciudades, pero en la mayoría de las ciudades ya no son así. Perdona, César, lo que pasa es que, claro, dices, la fotografía puede ser muy interesante en la señalización para la gente que vive en el lugar, pero hay quien viene de fuera que no tiene ese conocimiento del lugar, por eso tenemos que plantear el aprendizaje. No, pero ahí, Óscar, también plantearnos el combinar cosas, tú puedes poner un símbolo más icónico, decir, este es ayuntamiento, si lo vas poniendo, como te pasa en muchos sitios que ya tienen dibujitos, pues un castillo, ¿no? Y tú ves un castillito, cuando llegas al castillo queda una torre, el resto está derruido, o quedan dos murallitas. Claro, pero cuando vives en la ciudad yo creo que es bueno que también las guías te pongan la foto, ¿sabes? O sea, combinar esas cosas, incluso en el mismo sitio o muy cerca que te pongan ya el dibujo. A eso me refiero, que ya son criterios muy concretos que hay que ir avanzando. Me preocupaba mucho y quería escuchar la opinión de Carla. ¿Sigues ahí? ¿Carla? ¿Hola? A lo mejor ha desconectado. Ha dicho. Ay, madre mía lo que me he metido. Ay, no está. Ay, pobre. Pues hablaré por teléfono con Aragón porque precisamente hace un uso muy grande, ¿no? De los pictogramas y por eso quería escuchar, ¿por qué les parecía este documento? Olga, perdona que te corte. ¿Estáis grabando esta...? Sí, sí, sí. Vale, es que me tengo que ir, ¿vale? Estamos grabando, sí. Vale, genial. Pues nada, lo siento que me tengo que ir ahora. Un beso, ¿eh? Gracias por estar por aquí. Un besito, gracias a todos vosotros. Venga, chao. No sé, damos así como ronda de palabras, sobre todo para saber y que verbalicéis pues qué os parece el documento, pues si estáis muy en contra, sobre todo, de que sigamos adelante con él. Por favor, contádnoslo. Antes, si os parece, ¿me oís? Hola, Blanca. Hola, ¿qué tal? Que tuve un lío y me tuve que conectar por el teléfono, luego por el ordenador. Bueno, por alusiones, que antes lo menciono. Bueno, sí que he estado hablando, sobre todo por lo de las ilustraciones del vídeo de Oscar. Estuve hablando con Clara Luna, me intercambié algunos e-mails y la intención es eso, que entre todo el equipo que formó parte de ese proyecto, generemos como un documento de cómo se hizo y qué criterios seguimos para hacerlo. Bueno, no os puedo prometer una fecha porque nos acabamos de mudar a Viador Zorita y todavía estamos, yo estoy casi hasta metida en una caja. O sea, tenemos todo que es un lío. Y nos acaban de conectar internet ahora mismo. O sea, que no os puedo decir cuándo. Que lo estás estrenando con este Skype. Sí, además que sí. Y luego sobre las ilustraciones, así un apunte, lo que sí que está, yo creo que está subido a nuestra web y si no os lo paso, aunque hay que darle así un vistazo porque tiene así alguna errata y demás en la escritura, es el documento de evaluación del vídeo y sí que lo que apunta a muchas personas que lo vieron, no tanto de Cooperativa Altavoz, que lo hicimos con ellos, aparte de evaluación, sino personas que son apoyadas por las fundaciones tutelares, que también se lo pasamos, es que en muchos casos no se veían representados con una ilustración porque veían que era algo infantil. O sea, yo creo que es un tema muy recurrente. Pero al final es la fórmula en la que nosotros encontramos más fácil para poder contar el proceso de modificación de la capacidad. Es decir, cumplió ese objetivo y luego el objetivo de sentirse más o menos representado no tanto. Entonces, no sé. A mí siempre me resulta muy complicado tomar una decisión en este sentido porque si haces un documental de cómo es el proceso de modificación de la capacidad jurídica, pues probablemente no lo puedas solventar tanto la forma en que dices las cosas o cómo las representas que si lo haces con una ilustración que lo haces a tu medida y como quieres. Entonces, es un poquillo complejo. Bueno, a lo mejor también el estilo de ilustración puede ser. Sí, pero yo creo que vosotros con Clara Luna en plena inclusión habíais hecho como un videojuego, ¿no? De con los derechos y se juega o algo así. Sí, sí. Puede ser. ¿Y qué aprendéis? Lo pregunto a ver qué hay, pero... Bueno, a lo mejor también tenéis aprendizaje en ese sentido de... Claro, esto lo ha llevado Tamarit, entonces no... Vale. No sé. Pues nada más. Corto y cambio. Gracias, Blanca. Bueno, seguimos haciendo un poco ronda a ver si... Sonia, por ahí, y Vanessa, si queréis comentar qué os parece el documento. Sí, Vanessa, se ha tenido que ir, estoy ahora yo sola. Vale. Y bueno, sí que es verdad que yo también me siento un poco pez en este tema especialmente, sí, en el de espectrogramas, pero estoy de acuerdo con todo lo que habéis ido diciendo y con el documento, por supuesto, tener algo consensuado, aunque sea dentro de lo que se puede, ya que es un tema, pues eso, que hay muchas cosas que se tienen que quedar un poco a elección de circunstancias diversas, pero bueno, yo estoy de acuerdo, la verdad. Vale. Genial, gracias, Sonia. Y un besito a Vanessa. Eso, vale. Gracias. Bueno, por ahí, Ruma. ¿Quieres comentar qué te parece? Sí, hola, buenas. No, bueno, yo un poco como han comentado algunas compañeras, ¿no? O sea, sobre este tema específico, pues la verdad, pues sí, también ando bastante pez, ¿no? A mí el documento, la verdad es que me parece muy bien, o sea, a mí me ha servido un poco para ordenar ideas, ¿no? Creo que, bueno, o sea, como guía para orientarme, creo que será muy útil, ¿no? Nosotros como federación, claro, mientras ibais hablando, yo iba pensando un poquito en nuestra realidad, ¿no? Aquí en Dincar, ¿no? Y la verdad es que no tenemos ningún criterio establecido en cuanto al uso de pictogramas, ¿no? Nuestras publicaciones, al final, bueno, se usan ilustraciones, se contacta, hay una ilustración que más o menos, bueno, es el que está colaborando en todas las publicaciones y es lo que estamos usando, ¿no? Pero tampoco no sé la motivación que hay detrás, ¿no? O sea, quién lo ha decidido, cómo, por qué, pero sí que como línea estamos utilizando ilustradores. Estás con Miguel Gallardo, ¿verdad? Sí, con Gallardo, sí, sí, sí. Y nada, y personalmente yo dentro del área de ciudadanía o accesibilidad, la verdad es que no uso pictogramas, la verdad, nunca me he atrevido a usarlos, no sé muy bien, no sabía muy bien cómo hacerlo, sí que de forma intuitiva, alguna vez, ¿no? En algún mail o algún documento como muy simple, ¿no? Pero, bueno, sí que encuentro esto, ¿no? La necesidad de tener unos criterios claros, unos criterios compartidos y quizá a partir de ahí, pues bueno, no sé, nosotros también poder marcar un poco perfil, ¿no? De decir, bueno, pues esto es lo que desde Plena de Impulsión o desde DINCA también es lo que estamos, bueno, estamos de alguna forma, bueno, de acuerdo en seguir estas líneas, ¿no? Esto de cara a las entidades también y de cara, pues a la comunidad en general, ¿no? Pero bueno, digamos que estamos en un, creo que en un punto muy preliminar, ¿eh? Así que la guía, genial. Gracias. Gracias, Ruma. Bueno, pues, no sé, Ricardo, no sé si quieres hacer alguna aportación. Bueno, sí, un poco en la línea, ¿no? Que desde luego llegar a algún tipo de consenso es necesario porque también nosotros la experiencia que tenemos de por aquí dar vueltas por Castilla-La Mancha es que hay auténticas aberraciones de pictogramas en ayuntamientos y cosas que dices, madre mía, ¿para qué pusiste esto, no? Si la has complicado mal, ¿no? Bueno, incluso algunas con la colaboración de entidades nuestras de autismo y tal, que al final, pues, se están utilizando algunas imágenes que son fáciles de usar porque tal, pero que no aportan nada. Nosotros para documentos que nos están pidiendo externos, pues, estamos trabajando con un ilustrador, ¿vale? Que nos ayuda con la colaboración de las personas con discapacidad, a ver un poquito cómo pueden quedar las imágenes. Pero sí que nos parece necesario tener unas, por lo menos unas ideas clave, unas ideas más generales que nos ayuden un poco. O sea, que por nosotros, por nuestra parte, la guía fenomenal, desde luego. Ricardo, ¿cómo se llama vuestro ilustrador? Jonathan, nosotros lo contratamos, estuvo primero en prácticas con nosotros de la Escuela de Arte de Toledo. Ah, de la formación de ella. Sí, le dimos una formación y a raíz de esa formación, pues, se quedó a trabajar con nosotros. Te pido también el apellido para tener referencia. Sí, sí, sí. Vico. ¿Cómo? Con V. ¿Vico? Jonathan, sí, Vico. Vale. ¿Y es el de guiates sin droga? Eh, no, 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 no. No, vale, vale. No, es que es anterior esa guía. Ah, vale. Solo lo hizo otra persona, sí. Genial. Vale, vale, pues, pues, echaré un vistazo a la siguiente. Perfecto. Para tener ahí un poco... Sí, sí, sí. Un repertorio de gente. Bueno, no sé, sí, falta... Ricardo, muchas gracias, ¿eh? Nada. Por aportar y, no sé, Loli, si quieres comentar algo. Lucía Cantabla. Sí, sí. Hola. Nada, nosotros también pensamos igual que viene genial el documento. Porque desde la federación no hemos hecho recomendaciones en operación de entornos, pero sí algunas entidades lo están haciendo. Y un poco para pasar toda esta documentación y un poco cuáles son las líneas generales para las que se, bueno, que se va tirando. Sí que lo vemos muy necesario. Y en relación a las ilustraciones en los documentos de lectura fácil, nosotros ahora, sobre todo, estamos haciendo documentación legal y del ámbito judicial y no utilizamos ninguna imagen. Pero sí que utilizamos al principio, pues, a la SAC y alguna ilustración con la cooperativa, por ejemplo. Pero ahora mismo no... Tampoco me atrevo mucho, me pasa como Roma, a utilizar imágenes y ilustraciones en los documentos de lectura fácil, por eso, porque tampoco tengo muy claro cómo hacerlo. Claro. Gracias, Loli. Y bueno, Pedro, Lidia, que está mucha gente por ahí detrás. No sé si alguien más quiere comentar, las Lucías. Sí, bueno, yo por mi parte es que estoy escuchando aquí atentamente porque en este tema estoy bastante perdida. Respecto a lo de llegar a acuerdos en el uso de pictogramas y así, la verdad es que me parece bastante complejo. Por lo que decía, si no nos estamos poniendo de acuerdo ni para el uso casi del Trevor como para ponernos de acuerdo en esto. Pero sí que habría que intentar, al menos, algunos básicos sí que compartir y que usar todos esos pictogramas básicos. El documento, la verdad es que lo veo bien, pero lo dejo al criterio de los que más sabéis de este tema. Y luego nosotros usamos poco pictograma. Nosotros hacemos en lectura fácil las guías que yo creo que ya conocéis y usamos fundamentalmente imágenes de las libres de Google. Porque también nos parecen los pictogramas que son infantiles, que no representan a las personas a las que nosotros nos dirigimos. Entonces, pues eso, usamos poco pictograma. Genial, gracias Lucía. Lucía Cantabria está por el chat, no sé si quieres escribir o sí que se le llegó a... Ah, está, está. Lo único, sí, es que he tenido un poco de aire, pero bueno, yo lo que podía decir es, prácticamente como las compañeras, nosotros experiencia poca y conocimiento poco al respecto. Y bueno, pues de los materiales que hemos hecho sí que hemos priorizado utilizar fotos en todo momento. Pero yo veo, o a mí me parece muy útil este material que estáis haciendo y nada, vamos, que lo veo fantástico. Pero por tracciones, pues poquitas, porque hemos hecho pocos materiales y siempre intentando priorizar fotos. También es verdad que a mí el uso de pictogramas me da un poco miedo en el momento que no conozco cuáles tienen licencia, cuáles no. Entonces, ante la duda, pues no los he utilizado. Y con lo del camino de Santiago, perdona, ¿cómo estáis haciendo? Sí, eso era el camino de Levaniego. Y finalmente, la entidad que nos pidió ayuda, pues lo ha hecho ella. Únicamente les avisamos de cuando teníamos la guía, pero tenían todo muy avanzado, lo habían hecho por su cuenta. Nos lo quieren presentar, pero bueno, no habían hecho un documento muy amplio. Bueno, ya nos contarás a ver cómo resulta, ¿no? Sí, como tengas, os lo paso. Genial. Es un test de voz. Creo que es una guía. Iban a hacer una evaluación desactiva del camino, pero al final parece que no vale. Pues no sé si falta alguien por... Es que como los iconos estos van cambiando de orden, ya no me acuerdo quién habló, quién no. No sé si, Sandra, tienes micro y quieres pronunciarte e incluso saludar, porque creo que no te hemos escuchado. Hola. Hola. Encantada. Yo poco puedo aportar, porque se ha ido Laura, que es la sabia, un poco en esto y prefiero escuchar, ¿sabes? Cuando ya sepa un poquito más, es por no meter la pata. Vale. Bueno, por lo menos te saludamos. Me ponemos un poco de la voz, ¿no? Genial. Pues no sé si os parece, bueno, a mí sí le escribiré un correo, un correo, un correo, no, un correo. Un correo, un correo, un correo, un correo a Aragón, que ya le pasé y les pregunté un poco, bueno, por otros motivos, porque bueno, estaban con un proyecto y estaban usando muchos pistos. Y le escribí un poco, bueno, para testar y bueno, le escribiré con la pregunta, oye, seguimos adelante con esto. No sé qué os parece al resto y bueno, también consultarte a ti, Fefa, seguimos con el… Sí, le damos una vuelta con las aportaciones, lo volvemos a enviar y también se lo enviamos al resto de entidades que forman parte de la subcomisión de accesibilidad cognitiva del CERMI y vamos siguiendo, ¿vale? Y en cuanto lo tengamos, bueno, pues una versión más definitiva, os pasamos para la idea que sé, que evidentemente lo difundamos a todas, que lo difundáis a todas vuestras entidades y que sí, pues sí, hace falta presentarlo y tal, para que esto, que ya son criterios comunes, pues que no se quede en un nivel solo o en un ámbito, ¿no? Que llegue a cuanta más gente mejor. Y también es importante saber si hay otras opiniones y que nos las trasladéis. Si conocéis alguna entidad que, bueno, que fuera interesante consultarle y les queréis pasar, siempre diciendo que es un borrador, que estamos, bueno, pendientes de que lleguemos, pues al máximo consenso posible, pues genial también, ¿vale? Sí, pues ya está. Pues ya está. Pues muchas gracias. Bueno, fenomenal. Muchas gracias, ¿eh? En una hora resuelto. Gracias. Perfecto, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, abrazos. Gracias, abrazos. Chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.